Chivito, déjame decir a Cristo Chivito, déjame decir a Cristo ¿Por qué piensas que el mundo tú vas a cambiar? Si al nacer tú lo encontraste como está Si al nacer tú lo encontraste como está Chivito, déjame decir a Cristo Chivito, déjame decir a Cristo La intriga ya tiene tu mente envenenada Disponte a amar y tú verás que encuentras más Disponte a amar y tú verás que encuentras más Chivito, déjame decir a Cristo Chivito, déjame decir a Cristo Ahí va A Chivito Chivito, déjame decir a Cristo Chivito, déjame decir a Cristo Ponte a aprender cómo bailar un merengón Y tú verás que divertido vacilón Y tú verás que divertido vacilón Chivito, déjame decir a Cristo Chivito, déjame decir a Cristo El merengón El merengón es música de papá Dios Y este refrán se lo invento el que lo bailó Y este refrán se lo invento el que lo bailó Chivito, déjame decir a Cristo 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 Ponte a aprender cómo bailar un merengón Y tú verás que divertido vacilón Y tú verás que divertido vacilón Chivito, déjame decir a Cristo Chivito, déjame decir a Cristo Ahí va ya, tiene tu mente envenena Y ponte a amar y tú verás que encuentras más Ponte a amar y tú verás que encuentras más Chivito, déjame decir a Cristo Chivito, déjame decir a Cristo Chivito, suena crípulo Chivito Chivito, suena crípulo Chivito, suena crípulo Chivito, suena crípulo Chivito, suena crípulo